Los habitantes de la localidad de Altospicio están preocupados. Un estudio realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios encontró una anomalía en los niveles permitidos de arsénico en el agua potable. Según el estudio de la Superintendencia, lo máximo que puede contener el flujo de agua y permitido por ley es de 0,01 miligramos por litro de agua. Pero lo que se encontró en la polémica zona fue de un 200% sobre lo normal. Me parece súper preocupante en realidad, porque uno tiene niños, bebés, adultos mayores y qué lástima, porque si no buscan una solución pronto, ¿cuántas personas más se van a seguir contaminando? La preocupación se extendió por la zona de Iquique, por lo que un comunicado de la página web de la Superintendencia explicó que el resto de las comunas cumplen con los parámetros. La explicación a lo que ocurre en Altospicio y el resto de Iquique es porque se alimentan de distintos afrontes de agua. El alcalde de la zona de Altospicio salió al paso ante la polémica y aseguró que esta situación ocurre desde hace mucho tiempo. Esto no es novedad. Hace varios años que el agua en su calidad no es buena en la región de Tarapacá. Lo extraño es que este informe que entregan hoy día solamente alude a la comunidad de Altospicio. En consecuencia que las cuencas, las fuentes de extracción de bombeo de aguas en la zona interior es la misma para Iquique, para Altospicio, Pozo del Monte, Guara y los pueblos del interior. Por su parte, la sanitaria Aguas del Altiplano mencionó por medio de un comunicado que cumplen con las normas de calidad en todos los parámetros establecidos, incluso en el de arsénico en Altospicio, explicando que ha existido una disminución gradual del mineral y que para ello tienen un plazo hasta el 2017. La empresa agregó que la compañía puso en marcha en el año 2012 una nueva planta de tratamientos para agua potable, la cual aseguraría el cumplimiento a cabalidad de cada uno de los parámetros de las comunas de la región. Una noticia que tiene preocupados a los habitantes de Altospicio, después de todo el consumo sostenido a largo plazo, podría producir algún tipo de cáncer. Esto asegura un estudio entregado por el Grupo de Evaluación del Cáncer de la Environmental Protection Agency, quienes colocan a este mineral como uno de los primeros clasificados en la producción de esta mortal enfermedad.